Bueno, estamos aquí con nuestro amigo Felipe Gregorio Manuel, nuestro guía. Él pertenece a la décima generación, echando el lápiz desde los antepasados, que han venido cristalizando el proceso de la extracción de sal. La sal de San Miguel de Iztapán. Felipe, gracias por sentar aquí al Observatorio del Sur. Dinos, ¿en dónde estamos sentados? Estamos sentados aquí en el Ojo de Agua. Otro nombre viene, se llama Salitre. En este pozo sacamos el agua y la disfrutamos en varios pozos, como pueden ver acá. En este pozo se llaman Tecaquetes, ahí los ponemos esa agua. Dejamos que se filtre tres días, porque así el agua está como amarilla. Tiene que cambiar su color a color que se pueda agua natural. ¿Y a través de qué? ¿Por las piedras o qué es lo que hace cambiar el color? Por el sol. El sol. El sol. Le absorbe el color. Le absorbe el color. Y aquí sacas el agua clara. La desperzamos allá arriba. La llevamos allá en los patios. Vámonos para allá. Vamos. Bueno, estamos aquí en la otra etapa, la cual nosotros vamos a aprender aquí con nuestro hermano amigo Felipe. Felipe, ¿qué consiste esta etapa? Bueno, la desperzamos, la agua salida, la salida que está allá. Después la desperzamos en estos pozos que se llaman Tecaquetes. La dejamos ahí tres días, que se filtre, que se le quita el color amarillo y ya después la llevamos allá arriba, donde están los cuadritos para echar el agua. Jefe, ¿y entonces usted se acuerda del trueque que realizaron sus antepasados? Sí, tantito me acuerdo. Sí. Y cuando cambiaban la sal por una gallina, ¿cuántos kilos de sal valía o qué? Ah, una gallina valía también los cuartillos de sal. ¿Los cuartillos antes con el trueque? Sí, en aquel tiempo. ¿A dónde iba a intercambiar usted? Antepinco. La sal. La sal ahí vamos a hacer. ¿En qué momento la sal dejó de valer? Bueno, ahora apenas ya dejó tiempo. ¿Sabes por qué? Porque hay remolidas de la otra. ¿La industrial? Eso. La industrial. ¿Y la gente, qué le dice a usted? Bueno, dicen que la saben comer aquella y estas dicen que no. Pero ahorita nuevamente los doctores dijeron que es mejor a esta. Por eso ahorita no tenemos sal. Ahora han vendido mucha. Han vendido mucha sal. ¿A cómo está el precio de la sal? Pero ahorita está el cuartillo y está hasta 25 el cuartillo, a 30. Sí, porque primero un sobrado sal como ahorita todavía tuviéramos sal. Nuestro amigo Manuel ahora pide una ayuda. Manuel como de la nueva generación, trae los conocimientos del internet, trae los conocimientos de un mercado, pero lo que no trae es el apoyo gubernamental. Ocupamos un proyecto para esta gente. Ocupamos realmente poder hacer producir lo que es de nosotros con orgullo. ¿En dónde comercializan esta sal? ¿En dónde comercializan la sal? ¿Dónde la venden? En Tecupico. ¿En el mercado? En el mercado, sí. ¿En dónde más? Allí más, allí nomás vendemos. En el mercado. Y luego otros, como otros señores van a Matepec, otros van a Vivianza y yo no, nosotros vendemos allí en Tecupico. ¿Ya no hay trueque, ya no hay cambio? Ya no, nosotros vendemos aquí en la casa. Sí. Allí vienen. ¿Y en el mercado con los demás cuesteros ya no intercambian la sal? No, ya no. ¿Te la dejaron de valer? De valer, sí, sí. Y luego como entra la televisión de la remolida, ahorita varios compran de la remolida, ponen puestos así. ¿Cuántos kilos te llevas al mercado? A veces yo, 25 kilos, no creo que se vende harta ya, 25. Como hay en el otro sal, 25 kilos de sal. ¿Qué cantidad en grande tú puedes medir, más o menos, lo que se produce en total? Como dos toneladas. Como dos toneladas, tres. ¿Anteriormente cuánto se producía? Como más de diez toneladas, era muchísimo. El proceso, como se da en cuenta, es natural, tan natural que solamente ocupa sol. El cuidado que se le da es extremadamente cuidadoso, ancestral y sobre todo, con un gran secreto. El secreto es que solo la naturaleza puede tocar y puede producir lo que ellos están ofreciendo. Miren nada más, esto como lo están rezanando. Aquí porque se filtra el agua. ¿Qué es esto, jefe? Es de trementina que le digo que sale de locote y que la hacen por la gente. Trementina, ocote. De locote, sale. ¿Qué no hay que hacer lágrimas locote? Ya la juntan a esos señores. Y le echan tierra. Y le echan tierra y la confunden, miren. Felipe, explícanos, ¿en qué consiste esto? Aquí estos cajones, señoras y señores, pertenecen a una misma familia, pero cada integrante tiene lo suyo. Y cada integrante debe de responder, debe tener responsabilidad por su trabajo. Así es que Felipe nos responde, nos dice, ¿en qué consiste esto? Bueno, esto se trae en botes de abajo aquí en el hombro, el agua que está en los pozos, los tejajetes ya filtrados los tres días, se vacía en estos cuadros. Estos se llaman patios. Se le vacía, como está muy grande, este se le vacía un bote, un bote lleno de salite. Ya después, acá, se le echa menos al otro día, deben de ser siete días. Porque el sol está muy bajito ahorita, siete días se hace la sal, se tiene que echar poquito agua. Entonces, ya en marzo, en abril, es cuando ya más, se le echa más, porque ya está haciendo el sol más fuerte, se saca más rápido la sal. Se va evaporando. Se seca más rápido. Y empiezan a salir los primeros vestigios de sal. Miren nada más. Ahí está la sal. Así es como se llega la sal. ¿Y de aquí qué es lo que se hace? El proceso después de aquí, se tiene que sacar y se tiene que poner en los chiquihuitas. En los chiquihuitas. Sí, porque se estilan. Estos son los famosos chiquihuitas. Sí. Aquí se junta la sal. Se junta del patio y se tiene que vaciar en estos chiquihuitas para que se les curra toda el agua. Bueno, la última parte del proceso, el secado. Vestigios de la sal. ¿Cierto o no, Felipe? Sí, después que se seca. En los chiquihuitas se tiene que tender aquí en esta sal para que se seca. Se tiene que menear con la mano para que se solee toda la sal. Porque si la dejamos así no se seca muy bien. Tenemos que estar meneándola. ¿Cuánto tiempo aquí? Como tres horas. Tres horas, sí. Aperincheca, con el caldo, donde más. Ah, en tres horas ya está. Ya está, sí. ¿Y de aquí, lista para vender? Para comer, ya. Para comer y llevarlo luego a la casa ya bien a comprar. Y este es el producto final. Esto es lo que nosotros llamamos la sal de grano. San Miguel Ixtapa. El orgullo de San Miguel. Felipe, ¿cuánto es aquí? Aquí vale como máximo 30 pesos o 40 pesos. Es que entonces estamos hablando de un cuartillo y medio, dos. Cuartillo y medio, sí. O dos. ¿Qué sientes? ¿Qué dices tú por último ya de este producto? Me siento orgulloso de mi trabajo. Lo hago para que no se pierda mi tradición de la sal. Sí. Señoras y señores, ustedes que tienen la última palabra, acepten este producto. Cómprenle a nuestro amigo Felipe. Cómprenle a esta familia que guarda celosamente una tradición, una costumbre, una herencia, que es la sal de grano. Denle ese valor. ¿Algo que les quieras decir al Observatorio del Sur para despedirnos? Que nos visiten, que compren nuestro producto. Eso es todo. Para el Observatorio del Sur, una vez más, Alto Estrada en la producción, David Condés Jaramillo. Juntos hacemos contigo lo mejor por nuestras raíces, nuestra tierra. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.